Decenas de los 360 vuelos de la compañía Lufthansa previstos para la mañana de este viernes fueron cancelados en Frankfurt, uno de los aeropuertos con más tráfico aéreo del mundo. El motivo es una huelga de los funcionarios de la empresa, quienes anunciaron el martes que realizarían paros temporales. Los huelguistas se oponen a la contratación de funcionarios temporales y piden un aumento salarial del 5% para quienes trabajan en las cabinas. Los viajes afectados este viernes serán en su mayoría vuelos locales y regionales. Lufthansa tiene una media de 840 despegues y aterrizajes todos los días en el aeropuerto de Frankfurt.